Varias vías de Nariño siguen presentando complicaciones por deslizamientos y derrumbes. Padres de menor con enfermedad en los huesos piden a Café Salud autorice los medicamentos que él necesita. Un diplomado en innovación social es promovido de manera gratuita por la gobernación de Nariño. Es esperado el director nacional de la Aerocivil para definir proyecto de rehabilitación del aeropuerto Antonio Nariño y la puesta en funcionamiento de la terminal aérea en San Luis. A partir de junio todas las empresas estarán obligadas a afiliar a todos los trabajadores a una ARL. Docentes de Nariño realizaron una manifestación en contra del gobierno nacional. Varios son los sumaqueños y habitantes de la costa pacífica que infringen el nuevo Código Nacional de Policía. El aeropuerto de San Luis en el sur de Nariño espera ayudas aeronáuticas para empezar a operar en caso de cierre de la terminal aérea en Chachagüí.